Muy buenos días, estamos con la página web de la segunda edición. Tenemos al director técnico de hotel de Cotorino, señor Segundo González. En este momento están entrenando en la escuela Metracho Ríos. Y nos va a comentar un poquito, antes de los partidos que se vienen este fin de semana, cómo está el equipo Torino. Buenos días, profesor. ¿Qué nos puede contar? Sí, primeramente, muy buenos días. Y agradecerle por haberse tomado el tiempito de visitar a Torino. Sí, a su respuesta, a su pregunta, yo creo que el equipo viene trabajando bien, esperando el día domingo para hacer un buen partido. Pero cuéntanos cómo ven los equipos rivales hasta el momento de la segunda edición. Sí, todos los equipos que están participando, la verdad que son bien competitivos, no hay ningún equipo fácil. Tenemos equipos como Caimán, Escoxol, Huarte, que están peleando arriba de lo que nosotros. Pero nosotros tenemos lo nuestro. Como les digo, estamos haciendo un buen trabajo. Esperemos que también la suerte nos acompañe y lograr el objetivo que es campeonar. Pero este fin de semana se juegan la segunda rueda y van a jugar con el Sport Victoria. ¿Qué nos puede comentar sobre la victoria de este equipo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Sí, es un equipo con jugadores de buen videotipo, jugadores fuertes, rápidos. Tengo que tener mucho cuidado ahí en el tema de ellos, que lo manejan bien. Nosotros tenemos lo nuestro. Como les digo, nosotros primero tenemos que preocuparnos por lo que podemos hacer. Yo creo que si estamos concentraditos y haciendo un buen trabajo, sacamos los recursos adelante. Claro, algún jugador lesionado, como usted plantea, el 2 tan íntegro, que nos puede comentar de ello. Sí, tenemos jugadores suspendidos, como el caso de Chico Panta, Chico Gutiérrez. Sí, pero bueno, los chicos que van a reemplazar, queremos que hagan un buen partido. Yo sé que lo van a hacer porque tienen muy buenas condiciones. Y creo que el día domingo vamos a dar todo dentro del campo. Y los chicos que estén en el campo, hagan su trabajo. Y si es así, están concentrados, creo que los tres puntos se tienen que ir a Tarata. Claro, profesor, cuéntenos, ¿es muy difícil para usted, como director técnico, que vamos a juntar al grupo, de repente que este grupo pueda dar en la cancha como uno lo desee? ¿Cómo es la convivencia con el equipo, el plantel? ¿Qué nos puede decir? Sí, la convivencia es perfecta, es 10 puntos. A veces uno no puede pronunciar algo que de repente no se da. A veces nosotros como técnico trabajamos bien durante la semana, pero a veces el día domingo las cosas no salen como uno quiere. Eso es normal, normal en todo equipo, con todos los técnicos, pero siempre respaldado por el trabajo. A veces lamentablemente no se da el resultado, pero sí deja tranquilo hacer un buen trabajo. Que los resultados a veces caen por su propio peso y a veces también por cosas ya extraoficiales de lo que es fútbol. Pero, ¿qué nos puede comentar acerca del puntaje de la tabla? ¿Cómo va? ¿Qué nos puede comentar? Sí, bueno, está Caimanes, está Estugar de adelante, como tercero ahí con 23 puntos. Lo importante también es que tenemos toda la ventaja de ir arriba siempre, porque los equipos que están ahí arriba de nosotros tienen que ir a tal lado y tenemos que priorizar nuestra condición de local. ¿Cómo está el equipo en la altura? ¿Cómo están hasta el momento trabajando ustedes? ¿Cuándo van a la altura y toca jugar? Bueno, siempre nos cuesta, nos cuesta porque estamos acostumbrados a los 30 grados, 32 grados de sol e ir a Puno bajo cero. Bueno, siempre es complicado igual para ellos, pero yo creo que ahí se más se siente lo que vean en la altura. Pero bueno, ahí ya hemos jugado con Puno, hicimos un buen partido, se perdió a cero, pero nos deja la satisfacción que se hizo un buen partido. ¿Algún mensaje que desea dar a los hinchas del Atlético de Torino depende de invitarlos este fin de semana que vayan a los estadios? Sí, invitarlos a todos los que están dentro de sus policías y de la ICA y que confíen en el equipo, que es un equipo joven, un equipo de la zona, que están dando todo para dejar bien puesto el nombre de Torino. Y más que todo también darle una recomendación a la asociación que también que sepan escoger los árbitros, porque los están perjudicando, así se lo digo directamente. Y acá lamentablemente a veces en fútbol no se gana, se ganan en el campo y por fuera siempre te perjudican. Pero bueno, estamos, somos conscientes de lo que pueda pasar o lo que pase, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para tratar de conseguir el campeonato y con el esfuerzo de todos los muchachos creo que se puede lograr. Muchas gracias. A usted.